de la comunidad. Clara Mendoza no puede soportar la noticia de que esta gigantesca piedra cayera sobre su familia. El impacto fue tan fuerte que en cuestión de segundos destruyó la comunidad. Por el fin del mundo pues que ya llegó por aquí y nos sentimos muy mal. Pedro corrió a tiempo aunque su casa quedó totalmente destruida. Me sorprendí que empezó a escuchar la bulla de que las rocas venían para abajo. El alcalde Vicente Pasul escuchaba que habían soterrados pero jamás se imaginó que se trataría de su familia. Me percaté de los tres cuerpos de mi mamá, de mi hermana, de mi hermano mayor, verdad? Y la que estaba pendiente era la nena de mi hermana, pero bendito Dios pues lo localizaron y luego se integró. En el momento de la tragedia el alcalde Vicente se encontraba en su despacho y se salvó de milagro. Esta situación no tardó más de 30 segundos, verdad? Toda la reacción pues los que lograron, lograron, pero más sin embargo pues ellos se quedaron ahí tratando de resguardar, verdad? Y más que todo algunos me comentan que se mantenían abrazados, verdad? La trayectoria de esta roca pues pasó en alrededor de diez viviendas afectando de manera bastante severa. El alcalde Vicente compartió que esta gigantesca piedra, a pesar del peligro que representaba, era considerada como un símbolo ancestral de la comunidad maya. Tiene un significado ancestral, verdad? Y por la ubicación en donde está, por eso de que el pueblo y los abuelos le guardan mucho respeto, verdad? Los retumbos no han cesado y el miedo dentro de la población es latente, por lo que las autoridades han declarado esta zona como inhabitable. La zona cero ha sido clausurada, mientras todo el pueblo se alista para darle una cristiana sepultura a la familia Mendoza. Desde San Marco, La Laguna, Solola, Guatemala, Erika Porras, Primer Impacto.